...a políticos que gustan de interferir en el deporte, no para construir sino para hacer daño, tendría que dar respuestas al pueblo peruano si se queda sin ese evento deportivo internacional dentro de cuatro años. Esperemos novedades, el presidente del Comité Olímpico Peruano, José Quiñones, ha dicho que van a defender la candidatura de la ciudad de Lima, pero sin duda todas estas cruces de acusaciones con a veces intereses subalternos solamente le hacen daño al deporte peruano. Empezamos el programa con los mejores goles en los últimos siete días, aquí está el ranking del gol. Empezamos en la Serie A de Italia, el paraguayo Edgar Barreto para el Palermo sobre el Cagliari, excelente el derechazo abajo, mano derecha del arquero, inatajable, aquí está otro ángulo, ahí está el remate, con curva se va alejando de la posición del arquero. Valencia ante el Deportivo Español por la Copa del Rey, el rechazo, buen control dentro del área, gambeta y derechazo. De José Gaia para el gol del elenco del Valencia. En la FA Cup en Inglaterra, Liverpool ante el Wimbledon, de tiro libre, Steven Gerrard, por encima de la barrera, al palo que no custeo, odiaba el arquero, el tanto para los Reds. Nos vamos a la Copa de Portugal, golazo del peruano André Carrillo, pelota profunda, el pique en diagonal, revés del botín derecho, con gran categoría André Carrillo para el Sporting de Lisboa ante el Famalisao, ahí está el toque del peruano. Gil Vicente ante el Porto, Oliver Torres, seleccionado español en categorías menores, notable talento del jugador peninsular, ahí estaba definiendo ante la salida del arquero, Oliver Torres para el Porto. Y nos vamos ahora con la Copa de Francia, Saint-Étienne ante el Nancy, Frank Tabanou, observen el control desde fuera del área, zurdazo. Al primer palo, ángulo superior a la escuadra misma de la valla del Nancy, allí se clava el balón. Nos vamos ahora con el Sporting de Lisboa ante el Estoril por la Copa de Portugal. Pivoteo hacia atrás y un derechazo impresionante de André Silva para dejar la pelota al fondo del arco. Málaga ante el Levante por la Copa del Rey, Juan Pablo Añor. Observen todo lo que hace dentro del área y un zurdazo al ángulo superior izquierdo del arquero. Y marcar para el Málaga, nos vamos con la FA Cup, Swansea ante el Tranmer. Gran acción, observen el zig-zag notable, el slalom de Bafetín Bigomis. El francés con gran habilidad, categoría, maneja bien los dos perfiles, define de zurda. Golazo para el Swansea por el mejor gol de la semana. Es del Manchester City, lo marcó Ander Herrera ante el Jovil Town en la FA Cup. Ahora, observen cómo define Ander Herrera, rematen en boquiada, se va a clavar por detrás del cuerpo del arquero. Pero además en Europa ya se iniciaron las fechas de las diferentes ligas, tenemos fútbol francés. Victoria del Montpellier sobre el Olympique de Marsella, cayó el puntero, cayó el equipo de Bielsa. Kevin Berigot a los 36 del primer tiempo, anotó el primero para los locales. Tras el descanso a los 17 del segundo tiempo, Paul Bastien-Lazn aumentó a 2 para el ex-equipo de Yandesa. Descontó 6 minutos después, Vilel Ombrani para el Olympique de Marsella. Derrota del líder en Francia, tropezó el equipo de Marcelo Bielsa. Muy bien, y hablemos ahora del 11 del año para la UEFA, máximo ente rector del fútbol en el viejo continente. Ha decidido que estos son los 11 mejores en el equipo ideal de la temporada 2000 o del año, 2014. Noyer en el arco, Lam, Sergio Ramos, Godín y Álava como lateral izquierdo. En los volantes, por un extremo, Arien Robben, Toni Kroos como medio central de contención. Di María en el otro extremo, tres atacantes. Leónel Messi, Ibraimovic y Cristiano Ronaldo. Un equipazo sin duda el del 11 ideal de la UEFA. La pregunta es si cabía un lugar para Diego Costa en reemplazo de Ibraimovic. Si podía estar en esa mitad de la cancha quizá Tomás Müller como volante ofensivo. En fin, por supuesto, polémica en este tipo de decisiones siempre va a haber, pero ese era el 11 de la UEFA. Toni Kroos fue elegido el mejor jugador alemán de la temporada o del año calendario 2014. Luego de estar en el Bayern de Múnich y completar, en fin, algunos años, algunas temporadas en altísimo nivel, emigró al Real Madrid y ha hecho una muy buena temporada, además de haber sido campeón mundial con Alemania, jugando y disputando quizá la posibilidad, siendo uno de los mejores jugadores del torneo. Superó a Miroslav Klose y a Manuel Neuer en las votaciones. Muy bien, Sporting Cristal, volvemos al fútbol local, hablamos del campeón vigente. El equipo que dirige Daniel Ahmed buscará la estrella 18 en el año 2015, pero debe, con más ambición aún, buscar una muy buena campaña en la Libertadores. La temporada 2015 ha comenzado para los bajocontinos, con los exámenes médicos. El Sporting competirá en la Libertadores y, por supuesto, buscará la estrella 18. Las ganas que tenemos de poder buscar el bicampeonato, de poder lograrlo, sabemos que va a ser muy difícil, muchos equipos se han reforzado bien, si no son todos. He hecho buenas copas, el equipo ha hecho buenas copas, pero no hemos logrado clasificar a la siguiente ronda, así que yo creo que esa es la meta, el objetivo a corto plazo. Dos de las incorporaciones han sido parte del primer día, una nueva estación en la carrera de Josemir Bayón y Diego Manicero. Estoy acostumbrado, en mi carrera he jugado también en varios clubes que siempre he tenido hinchada, pero bueno, eso siempre lo tomo al margen y sabemos que es bueno para nosotros, porque sabemos que vamos a tener el apoyo de la gente. En el individual sí, yo busco ser titular, pero creo que no solo encaja lo individual, sino lo grupal y eso ya va por encima de lo que busca un jugador en el individual, y creo que el grupo es lo más importante acá. La mañana ha servido también para observar a Jair Ciño González en las pruebas médicas, después de su deseo de cancelar su ligazón con los Celestes y volver a Alianza Lima. González polemiza vanamente a través de las redes sociales con los hinchas de su actual club. Que se dé cuenta en el equipo que está, creo que nosotros somos, hay buenos futbolistas y mejores personas, creo que el grupo siempre se ha caracterizado por recibir bien a todos, así que yo tengo la confianza de que él se va a ganar el cariño no solo de nosotros, sino de la gente. Bueno, lamentablemente hay mucha gente que seguramente le está llenando la cabeza o le está llenando el oído de cosas, imagino que ya conversaremos en la interna para que, como dice Reds, el cristal no es cualquier equipo, hay que respetarlo. Muy bien, ahí estaba el informe del cuadro Bajopontino, vamos a ver cómo termina de armar, de conformar su escuadra Daniel Ahmed, un once que esperemos sea altamente competitivo o medianamente competitivo para hacer una digna Copa Libertadores. Su universitario presentó a sus refuerzos con el aliento de su hinchada. El respaldo de la principal barra de universitario se ha dado antes de la partida merengue a Uruguay para continuar con la pretemporada. El encuentro con los medios ha servido también para escuchar a los nuevos integrantes. Trabajo le puedo ofrecer, trabajar y mejorar lo que hay y mejorar, eso creo que es fundamental. Obviamente que uno tiene cierta experiencia por haber jugado en otros países, esperemos que la podemos aplicar dentro del campo. En todo momento me manifestó que él tenía contrato vigente con el Osaka, creo que es el equipo, si no me equivoco, de Japón, y que él tenía contrato todavía por medio año más, hasta mitad del año del 2015. Yo le dije que nosotros estaríamos encantados de contar con él en universitario, de que lo vamos a tratar de manera increíble y que la va a pasar espectacular en Lima si es que se diera la posibilidad. O sea, Diego en todo momento me manifestó que era muy difícil el salir del equipo japonés y simplemente fue una ilusión nuestra de poder contar con él. Muy bien, y de universitario pasamos a la vereda de enfrente. Alianza Lima está en España, empató en su segundo amistoso 0 a 0 ante el cuadro del Alcalá. El equipo íntimo formó con Forsythe en el arco, Guizazola, Araujo, Roberto Aparizo y Luis Trujillo. Medio campo con Albarracín y Míguez en la contención, Cedrón y Cristian Cueva, completando el cuadrado de mitad de cancha, Landauri y Noroña en el ataque del equipo que dirige el técnico uruguayo Sanguinete. Jonathan Maizelo y Darley Pérez, todo por la corona mundial de la categoría de los pesos ligeros de la Asociación Mundial de Boxeo, un título interino, esto fue lo que sucedió en los Estados Unidos. Jonathan Maizelo tentó el título mundial interino de los pesos ligeros de la AMV ante el vigente campeón, el colombiano Darley Pérez. La pelea disputada en Santa Inés, California, Estados Unidos, fue pactada a 12 asaltos y era para Maizelo la chance de alcanzar un cinturón mundial. Sin embargo, la primera vez del peruano como retador no tuvo un final feliz. En el sexto y décimo primer asalto, Darley Pérez castigó a Maizelo hasta llevarlo a la lona y estar al borde del knockout. El pugil nacional solo destacó en el séptimo asalto, constantemente bajó la guardia ante la técnica superior del campeón colombiano. Finalmente, la decisión del jurado fue unánime y el chalaco perdió su oportunidad de alcanzar un título mundial. Esta es la segunda pelea perdida de Maizelo como profesional y continuará su preparación en los Estados Unidos. Muy bien, ahí estaban las imágenes de lo sucedido hoy allá en los Estados Unidos. Vamos con el Mundial Juvenil de Esquí, que nos trae buenas noticias. Dos peruanas, Natalia Kuglievan, ya la conocemos, exitosa en los bolivarianos de playa. Lo propio María Alejandra de Osma, ambas clasificaron a la final del Mundial Juvenil en la modalidad de figuras o tricks. Es decir, estarán disputando la posibilidad del título mundial. Ojalá se les dé. Ambas han mostrado un enorme nivel en los últimos tiempos. María Alejandra de Osma, completísima. Ayer clasificó a otra de las finales. Natalia Kuglievan está igualmente, como siempre, siendo altamente competitiva. Esperemos que alcance un título este fin de semana. Nos vamos ahora con una que sí fue campeona mundial, reinó en su disciplina la tabla. Hablamos de Sofía Mulanovich, que presenta hoy una nueva fase. Sofía toma el 2015 por las astas. Lejos de las olas, pero cerca del surf, la gringa impulsará a su fundación para vertir toda su experiencia en beneficio de los más pequeños. Digo que es un proyecto que la verdad es que le he puesto un montón de corazón, un montón de ganas. Es un proyecto lindo. Vengo trabajando, lo vengo trabajando hace bastante tiempo. Son niños con talento, pero sí, bastante de esos niños son de bajos recursos, ¿no? Que les estamos dando la oportunidad de realmente tener buenas herramientas y tener el mejor entrenamiento posible, ¿no? ¿Y va a ser parte de uno de los sueños que tenías, una de las metas que tenías, después del deporte, después de la actividad profesional? Claro, obvio. Yo creo que es lo más natural que después de que deje de surfiar profesionalmente, pueda transmitir lo que he aprendido, ¿no? Me he pasado 13 años de mi vida en el Tour Mundial viendo los mejores surfers del mundo y yo creo que es necesario poder transmitir lo que he aprendido a los peruanos. Las obras viales que amenazan seriamente las olas de la Costa Verde provocan su indignación. Es una pena lo que está pasando en la Costa Verde. Nos está malogrando todas nuestras canchas donde pueden salir campeones que le van a dar muchas cosas positivas al Perú, ¿no? Y aparte que ni siquiera han hecho un estudio de lo que están haciendo. Al mar se va a llevar ese tercer carril en algún momento. Si llega a pasar que nos hagan un rif artificial, pues en compensación o algo así, que nos creen una ola ahí en la Costa Verde, porque si no, ¿cómo vamos a tener olas acá abajo? ¿Qué canchas vamos a usar? Sofía anticipa que este año será mucho mejor que el 2014 para el surf nacional. Talentos como Milus Catello o Miguel Tudela entusiasman a la gringa. Pero antes, pide un justo reconocimiento para nuestra campeona del mundo, Annali Gómez. ¿Merecen a Lidos Laureles Deportivo? Claro, la negrita, la verdad es que es un ejemplo para todos y yo se los doy hoy día. Muy bien, y hablando de Sofía Mulanovich y de la tabla, hoy se produjo un récord Guinness, que podría ser récord Guinness, porque hoy corrieron una ola que era un edificio. Tenemos imágenes para que puedan apreciar a Benjamín Sanchís, que dominó la ola en Nazaré, Portugal. Podría ser nuevo récord Guinness, observen el tamaño. Y observen la maniobra, la frialdad, la capacidad de Benjamín Sanchís. Impresionante, el récord no ha sido todavía oficializado por Guinness, pero podría superar al de el hawaiano McNamara, que en enero del 2013 surfió una ola de 30 metros. El equivalente a unos 9, 10 pisos de un edificio, 33 metros tendría esta ola. Realmente suicidas los que se suben a la tabla en esas condiciones. Nos vamos a la pausa comercial, venimos con el Dakar, con el tenis ATP 250 de Doha, que va entrando a sus etapas finales y a los mejores mensajes en el Twitter a lo largo del día. Volvemos. ¡Suscríbete al canal!